El supercampeón de Europa, o lo que es lo mismo, el Atlético de Madrid, ofreció la Copa a una ofición orgullosa de su equipo. ¿Qué te puedo decir? Pues es lo más, o sea, después de tantos años de sufrimiento, llegar a este momento, un doblete, otra final, es lo máximo. Y ahora encima, lo número uno en la Liga. O sea, increíble, increíble, no hay palabras. Yo creo que aquí, que el entrenador, nos ha hecho lo mejor. Ha sido él, sobre todo. Hombre, pues después de diez años de socio que soy, es algo muy grande. Y sobre todo porque los atléticos tenemos un sentimiento dentro que yo creo que no es comparable con el de otra afición. Un recorrido por las calles de Madrid que tuvo como primera parada la Catedral de la Almudena, donde los colchoneros ofrecieron la Supercopa a la Virgen. Sí, sí, no se acostumbra uno a lo bueno, ¿no? Pero bueno, tenemos que estar tranquilos, ser cautos. Ahora tenemos quince días para descansar y para recargar nuevamente las pilas para empezar otra vez la Liga. La siguiente parada fue la sede de la Comunidad de Madrid, donde la presidenta Esperanza Aguirre recibió a la plantilla el cuerpo técnico y la directiva del club. Para después ofrecer el título a los miles de seguidores congregados en la Puerta del Sol. La última parada antes de llegar a Neptuno fue la sede del Ayuntamiento de Madrid, donde fueron recibidos por el alcalde de la ciudad, Alberto Ruiz Gallardón, quien dio una placa conmemorativa a todos los jugadores, los mismos que subieron al escenario y contagiaron la fiesta a los aficionados allí presentes. La última parada fue el Dios de los Mares. Cerca de mil aficionados invadieron la plaza de Neptuno para sumarse a la gran fiesta atlética. Bien, bien. ¿Cuándo hemos ganado la Eurocopa? Prácticamente es lo mismo. Una celebración que siguió y siguió y es que por algo son los supercampeones de Europa.